Hola a los apoderados y alumnos, hoy voy a hacer un pequeño tutorial para poder ingresar a MET, ya que es una plataforma o una aplicación de Google donde usted puede tener videoconferencia. En este caso usted debe hacer un correo electrónico con la plataforma Gmail para poder ingresar a MET, ya, si lo tiene, perfecto, vamos a ir a Gmail para ir a nuestro correo, va a su correo electrónico, si le llegó el enlace, perfecto, tiene dos formas para poder ingresar a la plataforma MET, ya, yo busco la sesión de mi correo electrónico, lo busco, en este caso es Eugenio Galvez, ingreso y voy a ver de inmediato la invitación del tutorial de conexión a MET, listo, lo pincho, va a asistir, si yo voy a asistir a esa, me va a aparecer en cualquier momento, y aquí en el apartado dice, en el primer apartado dice, aquí dice si va a asistir, si, claro voy a asistir, yo le puse que si, y un poquito dice tutorial de conexión, de eso se va a tratar la clase, eh, tutorial o la reunión, el tutorial de conexión a MET, entonces dice, el día, la fecha, cuánto va a durar de las, de las trece a las catorce horas, o sea, de la una hasta las dos de la tarde, luego dice, unirse a Google MET, perfecto, entonces voy a pinchar aquí, el enlace, usted va a configurar de esta forma, su cámara, que ahí le aparece aquí abajo, configuración de la cámara, y usted lo ve, dice, listo, perfecto, enciende su cámara, tiene la opción de encenderla o no encenderla, lo mismo que el micrófono, y solamente escuchar, o solamente ver, en este caso yo prendo la pantalla y voy a aparecer, voy a aparecer, ahí estoy, hola, y voy a prender mi micrófono, esto no es, usted está en la entrada de la reunión, todavía esto no está dentro de la reunión, está configurando, una vez que acá sale, en este icono de unirse a la reunión, usted ahí se lo aprieta o lo pincha, y ya de inmediato lo manda a la reunión, perfecto, usted si se puede dar cuenta que arribita hay un logo de unas personas, dice que hay una conectada, usted lo pincha y aquí va a poder ver todos los invitados de la reunión, perfecto, en caso que usted no tenga un micrófono, acá tiene un chat, donde usted le puede escribir al profesor, decirle, hola profesor, profesor o profesora, y se lo envía, y entonces el profesor lo va a leer, ahí pueden hacer comentarios, es muy sencillo esta forma de ingresar a mí, espero que les haya gustado este pequeño tutorial, y bueno, lo estamos viendo en el próximo tutorial de Zoom, voy a hacer un tutorial de Zoom también para ingresar a esa plataforma, ok, hasta luego.